A ver, aquí estoy dentro de la sala de televisión de Pilo 3. Una sala de televisión que hace 12 años está desocupada. Ha venido varias veces a sacarme. Incluso hay dos compañeros de la policía que deben de ser denunciados porque empujaron a mi hermana con un niño chiquito de un año. Tengo una niña de 10 años y de aquí no pienso salir. ¿Por qué? Porque mi casa está en malas condiciones y si algo me sucede, ya habrán personas que hagan justicia por mí. Mi nombre es María Isabel Guille, tengo 26 años. Vivo aquí en Pilo 3 del municipio de Antilla. En el día de ayer vinieron grupos de compañeros a sacarme de la sala de televisión de aquí de Pilo 3 donde yo estaba desde el lunes. Ya habían venido en varias ocasiones, dos veces habían venido. Había venido la policía, había venido el gobierno, habían traído ambulancia, los trabajadores de la sala de TV a requerirme para que saliera de ahí. Y ayer sí ya vinieron con mucho más personales, que parece hasta mentira con el virus este que estamos enfrentando, que se están muriendo miles de personas, que hay que evitar las aglomeraciones y muchas cosas más. Ni tan entretenidos. Graba, graba, ponlo derecho para la sala, ponlo ahí derecho. No, 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 ¿qué se ve todo? Ponlo a buscarse en la gente ahí. Ponlo que estás para casa en el hombre. Ahí va, ¿cuál pasó? Oye, se llevaron allí ustedes a la patrulla, a la pantalla. ¿Quién dice? yo pienso que haya sido una injusticia que me hayan sacado de ahí adentro como si yo fuera una delincuente una presidaria me rodearon me golpearon me arrastraron para poder esposarme que incluso si no lo voy a negar dije que me iba hasta quitar la vida por la injusticia que estaban cometiendo porque qué pasó eso estaba cerrado hace 12 años no cumple ningún objetivo aquí en este barrio vivimos yo sola no hay otras personas que quizás vivan peores que yo y que hicieron en vez de dárselo a otra persona o hacer un aula que no tenemos escuelas aquí en pilón ni nada de eso que hicieron lo derrumbaron prefirieron tumbarlos antes de dárselo a otra persona para que vivieran aquí vamos llegando a la casa de la compañera que se le está cayendo la casa por el comején y entonces ella se metió a la construcción es ahí se ve desbaratada y entonces vino la policía la sacó la fuerza de ahí y miren las condiciones que está la casa de ella está cayendo tiene una niña 10 años y miren lo que han hecho miren que en desastre miren lo que hacen aquí en cuba mira lo que hizo el gobierno de díaz canela miren lo que hizo una sala de televisión que construyó fidel fue construida por él era como la desbarataron acercar un poquito más entonces la sala para que le estaba presentando anteriormente la desbarataron y no se lo van a dar a nadie con tanta necesidad que aquí en cuba de vivienda esto para ustedes muchachos para que después no digan que en cuba no hay terrorismo pienso que el presidente no sé quién alguien hará justicia por esto no te dijeron que te iban a resolver una vivienda no te dijeron bueno ellos quedaron conmigo de que mañana lunes me presentara al gobierno a ver qué decisión iban a tomar vamos a esperar mañana a ver qué cosa pasa y si no pues ya veremos cómo arreglamos las razones